Hola amigos de Miniondas, tenemos un regalo para todos ustedes, me encuentro con la escritora Vanessa Garza, que nos va a hablar un poquito de su nuevo libro. Bueno, pues un saludo a todos los amigos de Miniondas, espero que les guste mucho este libro, viene muy dedicado con mucho cariño, muchas gracias por la invitación a la entrevista, radico en Monterrey. Mi libro fue editado por Editorial Acero y en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, que les platico, este libro surgió de la situación que se estaba viviendo en la ciudad en el 2010, ya que Monterrey siempre ha tenido una imagen de una ciudad de mucho progreso económico, de mucha estabilidad social y entonces ese año, pues muchos sabemos que fue el año en que estalló la violencia en el país. De repente, de ser una ciudad tranquila, de poder estar pues saliendo en la calle de fiesta, llegar a cualquier hora, las puertas se cerraban a partir de las 10 de la noche, era una cosa impresionante. Ahora bien, Canto al Fin del Mundo no es un libro de crónica, ni tampoco es un trabajo periodístico, es un libro de ficción, es literatura, en el cual se van narrando varias historias donde se trata de retratar cada fragmento que vivió alguno de los habitantes y que al final, bueno, todas esas historias convergen. Entonces, creo que para todos aquellos que les interese saber un poco qué está pasando en México, o a lo mejor no qué está pasando, porque como dije, no es una crónica, más bien el sentimiento que tenía la comunidad en ese momento, pues ahí hay una versión reconcentradísima de lo que está ocurriendo en esa época. Ahora también estaban pasando cosas buenas, pero de alguna manera también aquí da cuenta de las malas. Y también a quienes estén interesados no solo en la literatura convencional, que les interese ver otros estilos, ver cómo también está implícita la poesía en cualquier acto, este es el libro ideal. Nosotros al hacer literatura de ficción, pues la imaginación es un elemento presente y que es igual o más importante que la documentación. Entonces, yo creo que si es un buen escritor o si sabe lo que está haciendo, pues va a poder decir las cosas como se van o tal vez, o mentir excelentemente lo que no es. Y bueno, ¿qué distingue un amateur de un escritor así? No lo sé. Yo creo que un buen escritor solamente se va a confirmar con el paso del tiempo y eso le toca a los lectores, no a uno. Pues la necesidad de escribir es algo muy chistoso, porque tiene dos vertientes. Por un lado, es muy padre escribir, me encanta cuando ya veo las cosas y me gustan, pero también es algo muy sufrido. De repente no se te ocurre nada o no te gusta lo que hiciste. Pero bueno, a través de la escritura yo, no sé, siento que toco tierra o siento que puedo narrar cosas que para mí son importantes. Y precisamente el sentir esa importancia de querer que los demás sepan mis historias o tengan un poco un pedacito de mis ideas, pues de ahí surge la necesidad de publicar. Gracias. Gracias.